Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Pero ¿cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste y que regresabas Tú me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Con cariño te canta para ti, Luisito del Perú ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había tomado Y menos por amor Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Porque me haces llorar Y te burlas de mil Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Porque me haces llorar Y te burlas de mil Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Y que hoy me emborraché Pregun mes Y Deco Y Y Deco Y Gracias.